Hey, Lástima me toca contra este maricón Yo no lo respeto como rapero ni como campeón Porque no tiene ni el don Lo único que consiguió fue llamarlo a atención Y se arrepintió Yo nunca me he arrepentido de llamarte la atención Ni tampoco de las competencias donde yo salgo campeón Yo no me arrepiento si soy gladiador, si soy peón Yo no quiero ganarte, vos perdés con drogadicción Quo, fo, fo, represento a plaza, no se arrasa Estoy en fideos, sin mi boom bap, soy la salsa No sé qué me pasa, me arrasan Basta, das tanta pena, basta La de das tanta pena, que hijo de puta Es más repetida que mi tumba, compadre Yo ya no me estoy drogando ni con cigarros Estoy a dieta, por eso es sin azúcar Tres, dos, uno Que él se muera varias veces, para mí no es nuevo Tiene repetidas tumbas, eso es teoría del huevo Se muere y revive, se muere y revive Aquel que es rapero, no es batallero, nunca sobrevive Teoría del huevo, de la muerte, de la estrella Estoy dentro de eso, como en anomatopeya Quieres ganarme y nunca se me tiran estas huellas Se dan contra cuerdas y te tengo dentro de ellas Te tengo dentro de las cuerdas, yo del abecedario Porque mi rap en la escena es necesario Ay, padre El huevo, la gallina, no la gallina Primero fue el dinosaurio Grita lo que quieras para verme perder Es no necesario Aquel que es rapero es necesario Para el freestyle en su barrio Como que es necesario para las competencias Tiene mucho nivel, pero muy poca experiencia Sos un dinosaurio y perteneces a esos Luego un meteorito y bueno, dejaron sus restos Querían esto, yo te lo propuesto Yo soy el estilo apuesto y eso te lo apuesto Pero es mierda, o sea uno, poster Dejaste en medio meteoritos Te recojo con carbono 14 Para reconocer tus huesos Eres viejo desde entonces Bueno, se traba y le gritan Voy a trabarme a veces y me gritan Porque la escena de Costa Rica a mi me irrita Si yo me trabara, todo el mundo no gritaría O sea que conmigo no explica Porque yo vengo solo y vos me descomplica No te gritan porque tiene una curita En la ñatita y no la necesita Deja estar de guita, no sos un compita No compita, compito, se meto la bala Voto su repito y no repitan más Me da la última Pues me voy a volver a trabar Para que grite mi clica Que clica no está Aquí solo gana el hip hop real El hip hop real O sea que hoy sabemos que hoy no vas a ganar Respuestas al instante Pero como nadie las hace Yo si la hago Entonces piensan que soy un arrogante Me siento muy calor Incluso estando fuera de mi zona Mi hermano se consiente y reacciona Que esta mierda gana dentro de estas fanzonas No soy este margen que más rapero que personas ¡Fuerza aplauso! 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 ¡Gracias!